Sé que hoy despertarás y descubrirás al mirar Que en esta vida estás desde tiempo atrás sin pensar Y junto al despertar a la vida habrá un nuevo sol Que te iluminará el camino que hay que empezar Empezar por olvidarse de que hay algo para atrás Lo pasado bienvenido ya pasó Empezar y cuando caigas otra vez recomenzar Pero nunca detenerte y lamentar Empezar por descubrir lo que te llama continuar Y saber que siempre hay algo que lograr Descubrir que tus minutos son más bellos cada vez Y la vida debe continuar Deja que la vida llene tus entrañas Deja que se funda en ti Descubre lo bello que hay dentro de tu alma Y dentro de los demás Los demás que están tan cerca que no tienes que buscar Y que esperan de tu vida una razón La razón que ahora te toca está en saber a dónde vas Y que tienes muchas cosas para dar Descubrir en dónde estás y a dónde tienes que llegar Y aceptar que existe esta realidad Aceptar que existen cosas que en el mundo no ha de haber Para así poderlas transformar Deja que la vida llene tus entrañas Deja que se funda en ti Descubre lo bello que hay dentro de tu alma Y dentro de los demás Lo que hay dentro de ti Y lo que tienes para dar Porque dentro de ti es donde hay que buscar Lo que hay dentro de ti Y lo que tienes para dar Porque dentro de ti Es donde hay que buscar Y lo que tienes para dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!